Los cobardes mueren varias veces. ¿Qué es el ex-cinerado? Ah, mira esa mierda, ¿eh? ¡Magnificante! No voy a salvarla para luego. O sea, voy a matar a ella y a toda nuestra familia. Probablemente son rebeldes, ¿eh? El viejo verde. En todos modos, es bueno verlo, amigo. Es bueno verlo. Sabes, tú eres un raro raro. Un gringo, que también es un amigo de nuestro país. Bienvenido, te invitamos. Ok. ¡Bien, relax, relax! Tengo una noticia increíble para ti. Muy bien, en realidad. Relax, relax, relax. You know the menu hunt? They have been captured in Chupa Rosa. I want you and De Santa to ride out there, and then you can take possession of them. It is my gift to you. For all your help, señor. Although part of me wishes that you would remain here and enjoy more of our hospitality, ¿eh? Thank you. If it's all the same, I'd like to collect them in. I have a wife and son at home whom I miss. Ah, don't we all, amigo. Don't we all. De Santa. I want you to take care of Mr. Marston. Vámonos, cabrón. Go. Adelante. Adelante. Mi amor. Mi amor. Ja, 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 ja. Ha. De Santa, De Santa. Ha. Fui pelot. Vámonos. Vámonos. Get home from the Villakenman. ¿Qué estás waiting? Entra a chuparosa. En la iglesia. Enfrentate a Williamson. Ah, están acá. Ah, llegó la hora de la verdad, papucho. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nadie. La traición, hermano. No traicionaron. No puede ser. No. 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 Está acá. aquí debería estar eso toma toma ¿cuál es el otro? eh eh pronto vamos a ser libres viviendo juntos en una república noble justamente regalada por 5 hombres pero 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 el trabajo el trabajo no está terminado nuestra lucha no está terminada vamos a luchar todo el día y la noche hasta que locales como Allende no más y 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